¡Aquí está Tegaseado de Sentimiento! ¡San Juan Hermiganzo! ¡Aquí estamos! Recorriendo el Perú y el mundo Calle Espina Producciones De las manos con el gran Chorrillano Internacional ¡Vale, vale! ¡No se canse de comer! ¡Este es Inca Parca! ¡Este es Valle! ¡No se canse de comer! ¡No se canse de comer! ¡Aquí está Tegaseado de Sentimiento! ¡Aquí está Tegaseado de Sentimiento! ¡Amor por todo! ¡Pero esa mujer! ¡Lugar o lugar o amor! ¡Pero dice que la ven Caminando por las calles Por las calles raminando ¡Con honor y con otro alta! ¡Si te gusta esa vida! ¡Que te dure, que te dure! ¡La hermosura se marchita! ¡Todo grande toda la vida! ¡Alguna! ¡Aquí está Tegaseado de Sentimiento! ¡Aquí está Tegaseado de Sentimiento! ¡Aquí está Tegaseado de Sentimiento! ¿Quién está el perdido del mundo? ¿Quién está el Real Internacional? ¿Quién está las cumbias sonosas? ¿O sea que te podía bailar en esa pieza? ¡Sí, señor! ¿O sea que te potú me parezca la bonaza? ¿Y cómo dice, cómo dice? ¿Dónde? ¿Quién está aquella mujer? ¿A qué tatuaré? E éste, amor Pero esa mujer Nunca nunca amor Cuando dices que la ven Caminando por las calles Por alguien caminando Uno toca y con otro anda Si te gusta esa vida Que te dure, que te dure La hermosura se marchita VAmanda, tu madre La vida ¡Lora! Como tú quieras Así 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 La cintura La cadera La cintura La cintura La cadera Moveal 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 Toma 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 Traga por detrás Dale contra del pulo Dale contra el pulo Dale contra del pulo Dale contra el pulo Ese monito Como el around Ese monito Que tradujo Ese monito cómelo, cómelo Atena yo a tu retrato Haciéndome que domina La fuerza de tu amor Por donación yo espero Para entregarte Todo mi cariño El cielo azul Y es para ti Regresa pronto Ay amorcito Para seguir Por donación yo espero Atena yo a tu retrato Haciéndome que domina La fuerza de tu amor Por donación yo espero Para entregarte Todo mi cariño El cielo azul Y es para ti Regresa pronto Ay amorcito Para seguir Arran de ti Corazón Salud, salud Para entregarte todo mi cariño, el cielo azul Y es para ti Regresa pronto, ay amorcito Para salvar de mi corazón Como te gusta el popó Como te gusta el popó Si yo te he querido, si yo te he amado Porque adiós míos, tú me has dejado Siempre muy unidos con mis tres hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo Siempre muy unidos con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mis parecidos, muy tristes me quedaron Con mis parecidos, muy tristes me quedaron Si yo te he querido, si yo te he amado Porque adiós míos, tú me has dejado Siempre muy unidos con mis tres hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo Siempre muy unidos con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mis parecidos, muy tristes me quedaron 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 Con mis parecidos, muy tristes me quedaron